Me llamo Sonia Fernández Quincóces y voy a hablaros de este libro. La bilbaína Sonia Fernández Quincóces es una referencia indispensable a la hora de hablar de las literaturas que vienen de África. Ella coordina varios clubes de lectura sobre letras africanas y es autora del blog Literáfrica, un lugar de consulta obligada para quienes quieran aprender de literatura y conocer autores del continente. Bueno, se trata de La estación de la sombra. La autora es Leonora Miano, nacida en Camerún, donde pasa infancia y adolescencia y después se marcha a Francia. Este libro, además de muy buenas críticas, obtuvo el premio Fémina, que es un premio que surgió como contestación al Goncourt, que siempre se otorgaba a escritores masculinos. Con este libro os traigo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está traducido y que podemos disfrutar de él. Su traductora es Alain Samareca y muchas veces me ha transmitido el problema que tuvo para poder hacer una traducción, que en este caso es extraordinaria. La mala noticia no la vais a encontrar, está descatalogado. Entonces yo os invito a que mandéis correos electrónicos a Casa África para que hagan una nueva reedición. Tuvo en su momento mucho eco. Cuando se publicó en Francia me atrajo por la temática. No es habitual que vaya a hacer las novelas por la temática. Más importante me parece la voz, cómo se cuenta. Y en este caso es una escritora que te hace pensar y no te deja indiferente para nada. No es nada complaciente. Es una mujer que va... Si hay que poner el dedo en la llaga lo pone, como en esta novela. Trata sobre la esclavitud, pero desde un punto de vista que quizás no se ha contemplado hasta ahora. Que es desde el punto de vista de las personas que se quedaron en el continente africano. Siempre hemos visto a partir de que se meten en el barco y llegan. No menciono en ningún momento que se trata de esclavitud. Hay un incendio y desaparecen unos jóvenes. Al día siguiente el desconcierto y la sorpresa de no saber lo que ha ocurrido. Pero sabemos por la experiencia posterior que hemos sabido de lo que ha ocurrido en África que es lo que ha ocurrido. La estación de la sombra es una historia sobre todo de la pérdida de los seres queridos. No es una novela histórica, como dice Ángeles Jurado y yo estoy de acuerdo con ella. Es una novela que trata la historia desde el punto humano. Cómo vivieron aquellas personas la desaparición de los seres queridos. Es una novela con un lenguaje y una forma de narrar totalmente hipnotizante. Te va metiendo en un bucle. En esa aldea con las culturas, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus vivencias, con sus relaciones. El dolor de las madres, la cultura ancestral de muchas aldeas africanas que te vienen. Todo ese mundo lo plasma magníficamente. Es una voz muy poética y a la vez es incluso onírica en el sentido de que surge la escritura como si fueran susurros. Que sabes que son de seres queridos, que están desaparecidos en este caso. Transmite muy bien esa necesidad a veces de cuando amas a alguien, ¿no? Esa persona se te presenta, ¿no? Ya sea en sueños, ya sea a modo de susurros. Al principio, como saben, que ha ocurrido algo muy doloroso y las madres son las que acumulan ese dolor, se encierran las madres en una casa, ¿no? Para que ese dolor esté encerrado, ¿no? Esa es una imagen muy poderosa, ¿no? A veces tú no comprendes ciertos comportamientos de los personajes, ¿no? El Miano no te los va a explicar. Siempre te deja la duda. Te hace sentir y a la vez te hace pensar. Creo que una de las grandes virtudes de La Estación de la Sombra, frente a otras narrativas sobre el tema del esclavismo, es que nos habla a cada uno de los lectores. Lo que hace es ponernos delante de un espejo y decir que cualquiera, ¿no? Puede ser esclavo o puede ser esclavista en un momento dado, ¿no? Esta creencia, una de las más arraigadas en la comunidad, le parece de pronto una estupidez. El hecho de ser nombrado es lo que hace existir a lo que vive. Al enunciar el nombre del hijo mayor, lo trae de vuelta a casa y consolida su presencia. Una de las cosas que más me llamó la atención es la importancia que se le da a los nombres. Hay un pasaje en concreto en el que se le da muchísima importancia al nombre de los desaparecidos, ¿no? En mi cultura, yo soy vasca, hay una frase que es que significa que todo lo que se nombra existe, ¿no? Y precisamente en este libro aparece eso plasmado, ¿no? Lo que me une mucho con esa aldea africana. Ellos esperan que el día ahuyente a la noche, pero quizás la noche es permanente o quizás sí que es verdad que el día la ahuyenta. Aprendemos a que hay que vivirlo en el momento como nos toca, ¿no? Después veremos lo que vendrá. Eso es lo que tenemos que aprender, a vivir el día a día y afrontar los retos según nos van viniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!